La República de Cuba reporta este domingo 330 nuevos casos de COVID-19 tras haber examinado un total de 20.167 muestras al cierre de este 20 de noviembre. Con esas cifras, el país acumula 960.802 casos positivos, de los cuales 1.392 se mantienen activos, de ellos 1.350 con evolución clínica estable. Se atienden en las terapias intensivas 42 pacientes confirmados, de ellos 16 críticos y 26 graves. Cuba lamenta el fallecimiento de dos personas por causas relacionadas con la COVID-19.